...un stage control durante el neutral, ya que sabemos perfectamente que hacer los hitsamos es muy sigilosa para poder salirse de cualquier cosa. Sí, y luego ese downbeat que pareciera que tiene prioridad sobre todo. Y pues bueno, comenzamos la primera match aquí con un downer al escudo y pues aquí Bernie castigando sin pensarlo dos veces, aquí empezando los juegos con la bomba. Ya empezamos a sacar la bomba, los juegos que puede ser posible, a mi parecer, que utilice la bomba de manera en que tenga un respaldo al momento en que está peleando junto contra Bane. Si utiliza un aero, agarra la bomba, luego suelta la bomba y así puede cubrir todo el problema que tiene con su frame data. Y aquí de nuevo otro downer al escudo de Bernie, pues aprovechando con un upbeat out of shield, ¿por qué no? Es bastante bueno, tiene un start-up muy bueno. Y pues aquí leyendo la flip kick le cuesta más porcentaje. Ahorita se ve Bernie bastante bien y conectando ese... Fue Boomerang, ¿verdad, Fer? Sí, fue Boomerang a Porres y ahora mismo con el doble parry Bane ya perdió la primera stock en menos dos minutos. Se nota que tiene que tener mucho cuidado al momento de que se enfrenta a Bernie porque Bernie le está haciendo parry todo. Oye, por cierto, una observación, me acabo de dar cuenta, oh, ya no llegó, lamentable. Te dije que, como te comentaba, donde Bernie puede tener muchos problemas, es offstage y lo acabamos de ver. Creo que incluso si le daba el salto un poco antes, pues ya ahí lo estaba esperando. Una observación es ese tag que se puso Bernie, que yo estoy de acuerdo con él, Dante... No, 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 el que se puso el tag fue Pain. Ah, fue Pain, perdón, sí es Zero Suit quien tiene el tag. Ahorita lo vi cruzado, lo vi en Link, entonces pensé que era... Claro, sí, es un hombre de cultura, sabe exactamente quién debió de ser. Él sabe quién debió de ser y qué bueno que le haga justicia. Sakura, espero veas esto y te des cuenta como muchos queríamos a Dante en el match, yo incluido. Es una situación un poco triste para los fans de Dante, Dante's Dance and Shambles. Pero bueno, regresando directamente a la match, tenemos a Bernie con todavía ventaja porcentual, que depende mucho cómo es que la vaya a cuidar para que pueda mantenerse. El mate con la flip kick. Tiene muy buen desempeño con la flip kick, sabe medirse, sabe regresar y ahora mismo le ha baiteado, utiliza el grab y lo mantiene fuera del escenario. Veremos un Zero, únicamente veremos paciencia. Pero Bernie utilizando perfectamente la bomba para sacarse de encima a Pain. Y la verdad yo digo que lo más... Le va a costar esa boost kick que ni siquiera estaba en dirección de donde estaba Bernie, le va a costar la stop obviamente, quizá un poco apresurada. Pues buscando el side beep, también tanto para tomar distancia como para ver si puede dar la kill. Y otra boost kick fallándola, creo que se está apresurando un poco Pain. Se está apresurando un poco Pain, ve que una persona se acerca mucho a su escudo y automáticamente piensa en ese momento para usar la boost kick, porque ya lo vemos que ha perdido la stock. Lo que vimos ahorita fue el rage del link. Estuvo, fue el backer del link, recordemos que se puede autocancelar, fue como doble backer, backer en plataforma, backer en stage, boomerang affair. No sé, fueron como cuatro cosas las que hizo. Ahí Bernie comenzando y pues wow, este tipo de conversiones son las que hacen de temer a este jugador. Sí, es exactamente lo que te decía, Bernie tiene un momento en donde simplemente nada lo inmuta, él logra el todo por el todo y es un problema que va a tener Pain, a no ser que encuentre cuál va a ser la estrategia a jugar en contra de Bernie, que yo opinaría sea un poco más zoner paciente. Así es, y aquí pues Pain yo creo que optando por Smashville para ver si la plataforma puede ayudarle con el juggle, con los follow ups en los combos. Y pues aquí tomando un poco más distancia lo veo un poco más relajado, porque en la anterior partida recordemos que empezó con un downer al escudo, aquí ya tomando un poco más la distancia con el ser, con el atillito, yo creo que ya está viendo que definitivamente tocar el escudo de Link no es lo que le conviene. Así es, ahorita mismo regresa al escenario, listo perfectamente, intentaba hacer el setup de doble Nair a down kick. A flip kick, sí, totalmente. Situación de EdgeGuard, no se inmuta a Bernie, nuevamente regresa al escenario, está con un poco de desventaja, pero esto ¿cuánto te va a durar? Así es, y vemos situación de EdgeGuard, que la verdad no es muy fácil EdgeGuard ver así los usamos. No, para nada. No es como tampoco de los mejores, pero sí es probablemente después de los mejores la que sigue. Oh, y aquí aprovechando que se le acabó, vio, él contó los frames, estoy seguro, para ver cuándo se le iba a acabar esa invulnerabilidad en el Edge a Bernie. Así es, y responde rápidamente con el flip jump, ahora mismo se encuentra 94 en contra de 14, Payne está haciendo muy buen trabajo presionando a Bernie desde la parte de abajo, pero rápidamente vemos un reversal del side B que se ha llevado un setup en contra de Payne. Y vemos cómo Bernie no se lo piensa dos veces en cuanto ve la apertura y doble. Madre santa con ese downer que ya ha pegado dos veces en 36, ya deja a Payne, y quien tenía ya una ventaja en contra de Bernie, poco a poco se va neutralizando. Uy, aquí cerca de conectar ese nerf probablemente flip kick, le falló un poco, pero aquí empezando la conversión y yendo por varios firsts. ¿Lo dropea? Desconozco por qué lo ha dropeado, me imagino que quizás no estaba en el rango correcto, pero era una oportunidad precisa y ahora mismo con el forwarder mantiene a... ¡Oh! ¡Eso estuvo! Hagan clip de eso, por favor. Como dije, este matchup lo veo feo para Link por la situación de Edgeguard. Si los usamos uno de los mejores personajes haciendo Edgeguard y Link, si no regresa con bomba o con algún setup diferente, pueden hacerle ese tipo de cosas. Así es, ahorita mismo Payne se encuentra el 92% y está jugando al zoneo. Entiende que durante la situación del Edgeguard es muy complicado acercarse al Link. No es óptimo, intentaba hacer un cross-up con el backer y ahora mismo está presionando bastante fuerte a Bernie. Así es, y aquí otra vez situación de Edgeguard. Bernie sabe que lo que menos quiere ahorita en este matchup es estar offstage. No tiene una ventaja en lo absoluto, incluso si tiene a Payne afuera, no es muy fácil poder sacarle el gimp. Debe replantearse un poco y tener un poco más de stage control sobre todo. Como dices, vemos que Bernie intentaba un cross-up, intentaba un mix-up en contra de Payne, quien ya lo estaba esperando, y por fin funciona. No, vemos que Link no solo es pesado, sino tiene un buen D.I. Sin embargo, no hay D.I. en este planeta que te pueda salvar de un spike directo del flip-jump. Payne siendo un master disaster muy bueno de la flip-kick. Muy, muy increíble. ¿Qué te digo? ¿Tiene bien amestrada esa flip-kick? Bastante. No, Link definitivamente la tiene complicada en el regreso. Si es con Up-B, Zero Suit la tiene sencillo para sacar ese game. Debe de tener un poco más de control Bernie en esta partida que viene. Si no quiere irse en esta round 2 de losers de Top 32, debe de tener un mayor stage control. Así es, porque se están disputando quién va a hacer que pase a Top 16 y quién va a quedarse tan cerca, tan corto en el puesto número 17. Bernie está siendo mucho más opresivo en contra de Payne, pero Payne está jugando perfectamente en situación de ledghtrap. Ahí viene la flip-kick. Lo vemos, pero era el stars podónicamente. Sí, buen DI por parte de Bernie. No sé si, creo que ese todavía no era el porcentaje de True. Quizá un poco antes, pero también el DI te puede salvar en esas situaciones. Aquí mandándolo offstage porque sabe, sabe Payne que, sabe Payne que Bernie no tiene mucha oportunidad una vez que le, sobre todo si le quitan el doble salto. Está explotando al máximo este macho. Así es, ahorita mismo parece que Payne ya tiene un plan de juego muy definido en contra de Bernie y le está funcionando perfectamente con estos strings, estos follow-ups, utilizando la bomba, utilizando el downer como una burst option. Bernie ya ve varias veces que utiliza el downer y simplemente sigue cayendo dentro de los grabs de Payne. Castigando al Mystic. ¿El Mystic no? ¿Logra regresar? ¿Logra regresar? Intentaba leerle... Intentaba leerle la vida con este downer, sin embargo, únicamente se encuentra con que no tiene lag alguno y por eso puede respetar y puede terminar con el backer. Ahora mismo Payne se encuentra tan solo el 50% con dos stocks de ventaja. No, pues, estamos en una situación donde Payne puede tomarse la libertad de hacer lo que quiera porque no solo va ganando, pues, por dos vidas, sino que, pues, básicamente, vean... Está oprimiendo fuertemente a Bernie y le hace el disrespect de la vida. Link no... No, sí, su regreso sí está muy feo. Pues, como te comentaba, este macho sí lo siento muy mal para Link por la situación del upstage, sobre todo. Claro. Que es lo que ha estado Payne constantemente, constantemente, pues, punichando, lo ha estado aprovechando. Ahora mismo Bernie tiene que pensar en su counterpick. Yoshi's Island. Desconozco si... Creo que busca los techs. Sí, busca los techs. Y desconozco si Yoshi's Island es un stage legal en Guadalajara, pero espero que le funcione perfectamente ahorita a Bernie. Si es que quiere llegar a top... Bueno, si es que quiere llegar a un juego número 5. Sí, correcto. Y, bueno, nos vamos a Yoshi's... ¿Ysturi? No, Yoshi's Island. Yoshi's Island. Conseguirámoslo como Yoshi's Island únicamente. Mucho más fácil de recordar. Son dos Yoshi's, sí, pero Yoshi's Island. Y yo creo que este stage lo que quiere Bernie es, sobre todo, meterle presión. Así es. Ya vio que quizá el espacio no es lo que, en este caso, irónicamente, Link, con espacio, pues, puede hacer mucho, pero... Y donicalmente está viendo que el espacio no es, tal vez, ahorita, la mejor opción para su Link. Buscando un stage más pequeño, donde se forcen un poco más esos techs en el stage. Aquí con SNR. Yo digo que también podría abusar un poco más de SNR, que sabemos que es muy bueno. Exactamente. Ahorita algo que me estaba dando cuenta al momento de que veía Pain and Disadvantage. Me gusta mucho que es algo que ya casi no veo en Top Players. Que cuando te encuentras en Disadvantages, optas por reposicionarte y eventualmente encontrar otra entrada neutral. Es algo que muchos personajes y muchas personas ya no utilizan porque constantemente quieren regresar a la acción. Quieren regresar agresivamente. La presión. La presión. Se dejan llevar por la presión y como que en vez de buscar una buena posición, buscan regresarlo. Más pronto cuesta lo que cueste y eso les puede haber perjudicado. Así es. Ahorita mismo vamos a un excelente parry. Parry, doble parry. Estamos nuevamente festín de parries. Se están flexiando ante nosotros. Se están parreando mutuamente. Y pues en la anterior stock que ahorita perdió Pain, pudimos ver el GIMP con la flechita. Que vaya, no es tan común ver una Ciro Sutim pedada por una flechita, pero le funcionó bien. Y Buskick y, amigo mío, eso es suficiente por ahora. Porque la Buskick sabemos que puede matar muy pronto. Así es, ahora mismo Pain se encuentra con el forwarder de Link que ha tomado nuevamente la stock. Vemos que es muy posible que veamos un juego número 5 porque Bernie está yendo con todo. Y se ve un poco más confiado. Digo, ir por un Nera a un forwarder sabiendo que vas a quedarte en una situación de desventaja si no logras concretarlo. Es confianza, la verdad. Así es, tienes toda la razón. Es totalmente confianza lo que tiene Bernie ahora mismo porque después de lo que pasó en el último juego donde le hizo ese spike, creo que algo despertó dentro de Bernie. Algo que dijo, no voy a dejar que le des disrespect a mi región. Por algo yo soy un defensor. No puedes hacerle eso al héroe de la trifuerza. O sea, no se puede. Eso está muy feo, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Entra Bernie agresivamente ante el escudo de Pain y ahora mismo utiliza Pain el up-beat. Está en situación de led trap. Excelente manera de utilizar el wave vamos nada más para preposicionarse y mantener a raya a Pain. El up-beat es suficiente. Estamos a tan solo un porcentaje del porcentaje del amor. Le acachó ese landing. Totalmente leído, leído. Lo vio venir. Le cayó enfrente, creo que buscaba el tomahawk, pero Bernie, muy inteligente, supo que venía ese tomahawk y le soltó ese smash. Ok, soy atónito. Lo admito, estoy atónito. Pero eso fue una jugada bastante arriesgada de Bernie, pero que concluyó con la stock de Pain y ahora mismo se encuentra en el juego número 5. Si quieren pasar a top 16, deben de darlo el todo por el todo. Bernie ya nos demostró que todavía tenía bastantes deshaces bajo la manga y un temple que todavía no se iba a desmoronar. Y es turno de Pain, si es que quiere pasar a la siguiente ronda. Y volvemos a Smashville, creo que por mucho la selección favorita de la Zero Suit, por esa plataforma de medio que puede extender mucho lo que quieran hacer. Y guardó su doble salto, guardó su doble salto. Creo que una de las razones también por las que les gusta mucho lo que es Smashville y Town City es, podemos apreciar que las edge del stage, por la forma que tienen, favorecen a la flip kick a la hora de hacer ese two frame punish. Ya pudimos ver en anterior partida cómo le tocaron varias flip kicks al querer llegar y agarrarse. La forma que tiene este stage le favorece bastante y es una de las razones por la que estoy seguro que también Pain busca esto. Tienes toda la razón, no me había dado cuenta de eso. Muchas gracias porque lo que vamos a ver ahorita es que estamos nuevamente en neutral. Pain se encuentra en desventaja, trata de utilizar más el ser y perfecta manera de utilizar el backer. Se va con todo hasta el abrazo. ¡Uy! Lo buscó hasta el fondo. Lo buscó hasta el fondo, no sé si Bernie se mató intencionalmente, pero si fue un bait, pues funcionó porque hizo que se... Que fuera muy abajo ahí, pues se mató solito Pain. Así es, ahora mismo Bernie utilizando la mecánica extraña y casi oscura de Link, que cuando tiene 0% puede usar rayos de luz. Ahora mismo Bernie está en 20% utilizando la bomba, tratando de hacer un follow-up con la misma. Se encuentra en situación neutral y ambos están peleando con las carras por el stage control. Y bueno, aquí Pain ya con 42%, pero muy neutral ahorita, en este momento. La situación, ¡uy! Le regresa a Bovinta con ese ser y Ner a Oper, a Oper a Fer. Y está esperando que regrese. Esperaba el regreso apresurado con la flip kick, no se lo da, aguanta bien Bernie. Y pues ahora la presión quizá podría ser un poco a favor de Bernie. Ya le está metiendo presión con sus ítems, buscando aquí el boomerang, el backer, situación de Edgeguard. Y ya tenemos el stage control otra vez. Así es, están peleando por quien termina con la plataforma en el centro. Ahorita mismo Pain está haciendo un excelente trabajo, reposicionándose constantemente, no optando por entrar muy agresivamente. Mientras tanto Bernie utilizando los parricks a su favor para poder tener una oportunidad de entrada en contra de Pain. Están jugando muy fuera de sí estos dos jugadores. Y vaya que sí, la presión que se están metiendo es tremenda. Estamos en una situación de 2-2, pero bueno, un down smash después de ese stone que provoca es una push kick easy piece. Easy piece, pero por otra parte vemos rápidamente que Bernie utiliza el boomerang a Forer para terminar con la stock de Pain. Estamos bastante even, señores. Esto es de todo, de quienquiera que lo tenga, quien tenga más agalles, quien tenga más determinación de llevárselo porque está jugando con el corazón. Y Bernie sin miedo alguno en cuanto spawneó en la plataforma lo fue a buscar y buscando el doble en air, esa conversión. Está aguantando bastante bien Bernie al no cederle esos saltos. Y un poco más pareja la situación. Down till a Upper le va a meter un buen dañito. Aquí abusando otra vez, buscando el setup de Nair a Fer abajo del stage. Pero esta vez Pain estaba preparado para eso. Así es, ahorita Pain está con las manos bastante frías. Me imagino porque enfrentarse a Bernie y esta clase de conversiones debe ser muy estresante. Ahora mismo Bernie se encuentra en situación de Let's Tap. Trata de leerlo, Pain con el down smash. Wifea ese grab. Reciban ponos al respecto. Y ahora mismo el boomerang. No, fallando esos castigos. Pues ya estuvo, ya hubo dos veces donde estuvo en una situación para ser puniciado gravemente Pain. Cuando hizo el grave ahorita. Y Bernie tiene que aprovechar eso bien usada al flip que hay para que no lo limpiara la bombita. Bernie está castando la base de Forer. Pero este snipe con la bomba va a ser suficiente. Pain lamentablemente se queda en 17. Bernie pasa a top 16. Y Bernie haciendo un uso magistral, me atrevería a decir, de todo el arsenal que tiene Link a distancia. Ahí con ese snipe y con la bomba se llevó ese tercer match. Felicidades a los dos jugadores que nos dieron algo increíble para presenciar. De verdad, esto es de lo que se trata Smash 3. Esto es Sky. Tener la oportunidad de ver jugadores tan talentosos como lo fueron Pain y Bernie. Muchas felicidades a los dos. Nos dieron un set.